ya señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor moza diaby es una carta que pensé que iba a subir por haber pasado de la bondesliga a la premier y no creo que lo bajaron el jugador es siempre ha sido una buena carta ha tenido buenas cartas siempre ha sido un jugador muy rápido y ahora sigue siendo bueno buena buen ritmo buena energía buen regate y ya básicamente lo único que va a marcar la diferencia es el estilo de química que le des y el estilo de carrera que vaya a adquirir fuera de eso tiro colocado tiro con el exterior tiro con estilo paz elegante tiene todo lo que las características deseables para un extremo para poder tirar de larga distancia o meterse y definir desafortunadamente trate de forzar ciertas cosas solamente noté un gol en dos partidos no hizo nada más eso fue culpa mía por estar probando cosas pero realmente es ahorita seleccionar el jugador que te guste y si seleccionar un jugador ver que sale y si hay un jugador que te guste ir por él porque básicamente todas las cartas van a ser similares cosa que de alguna manera no está tan mal por el hecho de estar donde estamos ahora con respecto al señor diaby probé la carta de 91 tuve esa carta de 91 fue titular un buen tiempo después salió la de 94 ya no la utilice y ahora sale está de 99 el primer partido lo utilicé con tirador para mejorar un poco reacciones algo de físico algo de tiros y de nuevo bastante completo si bien en ciertas carreras adelanta un poco el balón pero realmente no es el fin del mundo creo que es por la velocidad que maneja ya en explosivo el jugador lo utilicé con francotirador precisamente para tener mejores tiros y un poco una mejora en cuanto a físico que de nuevo siento que no necesita porque es un jugador que vas a ocupar más con aspectos de velocidad de ritmo fuera de eso me gustó más con controlado se sentía un poquito más explosivo ahora sí era mejor carrera mejor movimiento mejor agilidad entonces para mí se quedaría con con controlado pero igual depende de su de la consola en la que estén con respecto al costo 112 mil monedas no se me hace tan elevado para lo que es en cuestión de la solución te piden una media 92 con un jugador de la premier league realmente no es nada del otro mundo para una carta 99 de una buena nacionalidad de una buena liga creo que sí valdría la pena ir por él entonces vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego de regreso si el señor tiene una carrera ahí se la adelanta carrera hacia abajo centro espera que fuera más a la línea y no al centro señor diaby ok le pega con la parte externa del pie no le pido que haga eso lo hace de manera automática pero se nota un jugador rápido y de nuevo bastante sólido en el movimiento si bien de repente con carreras como que adelanta un poquito el balón pero no es el fin del mundo ok buen 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 muy excelente centro pero bueno fuera de lugar excelente sube bien subió un poco extraño bajo bien pero la dirección por la potencia y la dirección puede haber sido mejor a pesar de que fue green timing dentro del balón de excelente pasión y ahí hago el movimiento no fuera de lugar hago el movimiento y y el siguiente que intenta enlazar se perdió totalmente centro no el centro era para el que venía libre atrás pero bueno quizás me faltó más potencia del centro una carrera uy buen intento alza alza bien el balón pero el portero estuvo bastante bien ahí ok ahí me pude haber notado pero quise ver si si el jugador llegaba buen tiro seráB no 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 Y ya está. ¡Eh! ¡Pésimo tiro! No me está gustando mucho la manera en cómo corre. Sigue manteniendo una buena velocidad, una buena agilidad, todo lo que ustedes quieran, pero prefería la manera en cómo realizaba las carreras y el movimiento en explosión. ¿En controlado? ¿O en el estilo anterior? Que sí es controlado, pero no sé, lo siento. Un poquito más torpe. No. Ok, señores. Si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. La verdad es que esta carta es una carta bastante completa. Me gusta porque tiene buena velocidad, tiene buenos tiros. Pude haber aprovechado más esa parte. Pero creo que forzar las cosas en un review es, creo que necesario para ver qué puede o qué no puede hacer el jugador. Pero como tal se me hace un jugador completo. Que costo-beneficio no se me hace para nada mal el hecho de que sea francés y de una buena liga. Creo que cumple. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.